Nos vamos hasta Chile porque siguen combatiendo más de 70 incendios forestales que se mantienen fuera de control de los casi 300 que permanecen activos. A los bomberos chilenos se han sumado cientos de especialistas extranjeros. Las autoridades mantienen alerta roja en nueve regiones. Hasta ahora 24 personas han perdido la vida, 1,500 viviendas han sido destruidas y se cuentan casi 6,000 damnificados.